El gran proyecto de legislatura del ayuntamiento, un compromiso en el que se han invertido 6 millones de euros, con fondos 100% municipales. El equipo de gobierno está ultimando todos los detalles del gran parque de 55.000 metros cuadrados que corona el soterramiento y que ya lleva el nombre de Boulevard San Pedro. La alcaldesa se ha reunido con los responsables de todas las delegaciones implicadas para que este gran proyecto tan esperado sea una realidad del próximo 12 de diciembre. Ángeles Muñoz ha subrayado que este nuevo equipamiento marcará un antes y un después. Para nosotros, cuando diseñamos y concebimos qué es lo que tenía que ser el Boulevard de San Pedro, fundamentalmente para nosotros el objetivo era un atractivo turístico, un atractivo turístico, como les decía, no solo para San Pedro, sino para toda la ciudad y por supuesto un atractivo turístico provincial que supusiera también una unión, una conexión entre la zona norte de San Pedro y la zona sur y por supuesto, como les decía, tuviera la característica de la sostenibilidad, la modernidad y también que fuera saludable. De ahí que se hayan enmerado en todos los detalles para que aquel que acuda al Boulevard de San Pedro repita una y otra vez. Ha sido un largo y difícil camino después de que el Ministerio de Fomento del anterior Gobierno Socialista se negara a culminar la obra en superficie del soterramiento, el Ayuntamiento decidió asumir como propio este proyecto, realizando la mayor inversión municipal en un nuevo equipamiento, gracias a un crédito de los fondos FOMIT. Una obra que ha supuesto para el Ayuntamiento, con financiación propia de 6 millones de euros y que, como les decía, fue un objetivo que nos marcamos, el terminar la obra del soterramiento en sí, que lo finalizó gracias al acuerdo que impulsamos con el Ministerio de Fomento, pero también era un compromiso nuestro el dotar a San Pedro de una cubierta en ese soterramiento que supusiera lo que ahora mismo entendemos como ese Boulevard de San Pedro. Tanto es así que el propio Boulevard tendrá su logo y será el nombre, Boulevard San Pedro, el logo que identifique todas las actividades que van a estar centradas en el Boulevard y, sobre todo, como les decía, que caracterice a la singularidad que tiene este gran parque. Este gran parque, con todo tipo de equipamiento, será algo singular en la provincia y en la mayor parte de España, por lo que la marca Boulevard San Pedro se dará a conocer para fomentar las visitas a este nuevo atractivo turístico. Entendemos además que va a ser un atractivo provincial y así queremos además hacerlo llegar en redes, también decirles que la propia marca Boulevard y para dar a conocer la actividad que en paralelo va a tener siempre el Boulevard de San Pedro, pues utilizaremos las redes sociales con marca propia para difundir todo lo que se hace allí. El empeño del Ayuntamiento es implicar a toda la ciudadanía en la inauguración del día 12 y también invitar a los municipios vecinos. Pasacalles, degustación de bizcocho con chocolate o la actuación del Circo de los Sueños serán algunos de los alicientes de esta esperada fecha en la que por fin la ciudad podrá disfrutar ya del Boulevard San Pedro. Gracias por ver el video.